¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? ¡Hola! Nos vamos uniendo. ¡Hola Ana! ¡Hola Vero! ¡Miren lo que tengo por acá! ¡Muy bien! A ver, a ver, a ver. Creo que algunos lo conocen. Ahí se van sumando. Vamos saludando. Vamos a dar tiempo, un poquitito, a que se vayan sumando. A ver. Ahí estamos todos. Ahí vamos sumando. Mientras tanto me van acompañando. ¡Hola! ¿Cómo están? Ale. Me va acompañando este libro tan especial con alguien muy especial que nos va a acompañar hoy. Así que... ¡Ay! ¡Ahí veo! ¡Ay! ¡Mirá! Alguaciles. Presagio de lluvia. La tarde reposa cálida. Llega el viento en un susurro y los alguaciles llamando al agua. Se oyen los truenos. Se apursura el viento y al fin llueve. Ahí veo... Ahí veo algunas caritas que nos están acompañando y nuestra invitada anda por ahí, ¿no es cierto? Nuestra invitada, porque yo no quiero hacerla esperar mucho tiempo porque con esto de la conexión, ¿sí? Nunca sabemos cuánto puede llegar a durar. Entonces, yo la voy a invitar. ¿Tienen ganas? ¿Sí? ¿Están preparados para recibirla a Verónica? Miren que nos preparamos, ¿eh? Estuvimos charlando. Tuvimos una charla a la tarde para charlar con ustedes, ponernos ahí bonitas para saludarlos. Así que, bueno, la voy a invitar. Si anda por ahí, porque así, entre las dos, nos hacemos el aguante. Ahí está. Vamos ahí. Ahí ya le mandé invitación. A ver cómo se ve. Si lo lo... Espectacular. Espectacular. Si lo hubiéramos ensayado no nos salía. Vamos a decir que lo ensayamos y nos salió muy mal. Muy mal. Ayer no era nuestro día para ensayar. No, 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 no. Definitivamente. Dos veces tan mal no iba a poder salir. No, no, no. Pero bueno, vamos a darle las gracias a Emma. Que se... No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Tuve que recurrir a un teléfono nuevo porque el mío no sabemos por qué, no había manera de enganchar la conexión, así que recurrimos al teléfono de hija, que es más nuevo y más vacío, y tal vez por eso está funcionando. Así que bueno, pero por suerte lo logró. Muy bien, lo logramos. Tras varios intentos fallidos. Fallidos, fallidos. Casi que nos asustamos, pero no lo lograron. Sí, acá yo tengo una personita que creo que no durmió anoche. No sé si tanto, pero era una lástima, ¿no? Porque debo decir que Sandra prepara con tanto cariño y con tanta linda energía estos encuentros, y con tanto profesionalismo también. No es que decías, agarro un libro que me guste, ¿no? Entonces también era una lástima que no lo hubiéramos logrado si habiendo ella también preparado hace tanto. Sí, y estamos súper preparadas. Hola, ahí, bla, 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 Gaby, se unieron. Hay más gente ahí que te quiere saludar también. No sé si llegás a verlas. ¿Qué tal? Patricia. ¿Qué tal? Estoy viendo. La veo a Patricia, que es de La Pampa, que es una tracerista de La Pampa. La veo a Elba de Villegas, que es una bibliotecaria también. Ahí los estoy viendo que reconozco. Ahí nos van haciendo el aguante, muy bien. Bueno, nosotros dijimos que íbamos a charlar relajadas, así que vamos a dar comienzo a la charla que dijimos que íbamos a hacer. Y vos que me preguntaste, ¿qué me ibas a preguntar? No, te voy a decir hasta ahora, hasta este momento. Tampoco te pregunté tanto, tampoco te pregunté tanto. No, es verdad. No, yo porque soy una exagerada. No, primero vamos a empezar por el principio, porque viste que yo te había contado cuando nos juntamos un ratito a charlar que había visto muchas cosas tuyas, y también quería mostrar a la otra Verónica, ¿no? Porque la conocemos mucho por este libro que empecé a mostrar al principio, pero también hay otra Verónica, ¿sí? La que yo quiero conocer es la... Sí, yo quiero conocer a la Verónica que nació como lectora. ¿Dónde nació? ¿En qué momento nació? Bueno, mirá, 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 mirá. Bueno, mi camino lector, si lo digo así en términos que uno sabe de adulto pero que no sabe de niño, empezó en mi casa, por suerte, y a través de mi papá. Mi papá era un gran lector, no había tenido estudios, tenía sexto grado, pero era un gran lector. Entonces había una gran biblioteca en mi casa. Había una gran biblioteca con títulos de adultos, bien de adultos. También tenía un tío muy lector que se intercambiaba libros con mi papá. Entonces, lo que yo vi, lo primero que vi antes de leer, es leer mucho a mi papá. Por eso cuando... Algo que saben tan bien los mediadores, o cuando los que escribimos, o dictamos talleres, o los bibliotecarios, vemos tanta gente tan preocupada porque los chicos leen a la escuela, las instituciones, y sería tan fácil en un punto, porque cuando un papá, mamá, es lector, cuando una maestra es lectora, y muestra, por eso también la importancia de que los maestros sean lectores, y muestra eso, yo tengo, ahora que me lo preguntas, esta pregunta no me habías dicho, no se piensa en que la tenemos preparada, pero ahora que me preguntas, más que mis propias lecturas, que por supuesto también las tengo, mi primera noción de lectura es verlo a mi papá leer, ¿no? ¿Y qué leía? ¿Qué agarraste como primera, como que te animaste a agarrar de esos libros de grandes? Bueno, igual también, o sea, más allá de agarrar los libros de grandes, él también nos compraba libros, o sea, yo, mis primeros libros, además de los que pudieran venir por la escuela, que hoy son clásicos, fueron la colección Robin Hood y la colección Villique. Todas, pasamos todos por ahí. Y ahí, todos por ahí, y tengo unos cuantos guardados, y de ambas, dos colecciones, pero después más allá de eso, si me preguntás, por ejemplo, no sé, que haber leído, entre comillas, fuera de lugar, como no sale para mí, El viejo y el mar de Hemingway, por ejemplo, era un libro que no era destinado para mí, papillón, tiburón, leí, digamos, muchas novelas, muchas de las desllevadas al cine, capaz no es que hubiera textos clásicos en mi casa, pero bueno, esos son, por ejemplo, esos los que te acabo de mencionar son los que me acuerdo como haber leído fuera de lugar. Después tenía lo que él nos compraba, a mí y a mis hermanos. Después tenía, bueno, los que llegaban, pero te diría que la colección Robin Hood, y si me dejás, te cuento algo que cuando puedo, cuento, y que también tiene que ver mucho con mi camino lector, es que mi papá, esos libros que nos compraba, los de Villiquen y Robin Hood, los compraba en grantía, yo soy de Aedo, ahora es macro, había un grantía, que no era tan corriente en los 80, a principios de los 80, los shoppings y los predios grandes, pero había un grantía, bueno, él lo compraba ahí, cuando iban a la compra del mes, siempre venía con un libro, y nos los, digo me, porque bueno, mis hermanos también, pero me lo tengo muy apropiado, los escondía en la casa, o sea, ponele que lo metía, no sé, abajo de una almohada, por decir, y te dejaba pistas por la casa hasta que vos lo encontrabas. Ay, me muero, me encanta. Y eso es un recuerdo que tengo como imborrable de inicio de lectura, porque no era solo leer, sino hacer como esa búsqueda, la búsqueda del tesoro, la búsqueda del tesoro, que es un tesoro, finalmente, es un tesoro, sí. Estaba papelitos atrás de los marcos de los cuadros, bueno, es como la gran referencia lectora a mi papá, por eso este libro, que fue el primer libro, está dedicado a él, porque realmente fue él el que inició todo. Todos tenemos un alguien, casi sí, un maestro, si no han sido los papás. Exactamente. Sí, es lo que hablamos siempre, lo que decía Sala, siempre hay alguien de mediador que nos lleva por ese camino, siempre. Es como vos decís, si los maestros tampoco no comparten la pasión por la lectura y no hacen de mediadores, es imposible tampoco transmitir en la escuela el amor. Una preocupación que no encuentra curso, ¿no? Ahí la veo a Patricia Logos que dice que ella también lo leyó, Patricia es escritora también. Ah, tú también es escritora. Ah, bueno, la vamos a invitar si se anima. Por supuesto, tiene un libro también del Naranjo en otra colección, pero sí, totalmente la podés invitar. bienvenida, Patricia. Bueno, vamos a seguir por el recorrido, porque después seguiste por otros caminos. Estuve viendo ahí, empezaste el profesorado de letras y hay algo que es muy recurrente en todas tus presentaciones, que en todas te presentaste o que dejaste la carrera porque descubriste que más querías escribir que enseñar. Eso es algo... Bueno, ahora estoy en una transformación en ese aspecto. contanos, contanos. No, porque es algo que vengo madurando, te digo, de este último año, porque en realidad yo digo como que mis oficios, profesiones vienen en orden de aparición, la literatura, si bien siempre leí y siempre escribí, como muchos escribimos en la adolescencia, que escribimos poemas y todas estas cuestiones, nunca en la vida yo... O sea, yo no es que en algún momento pensé en estudiar letras y después la vida me llevó por... Nunca lo había considerado, yo estudié publicidad, la realidad es esta, yo quería ser creativa publicitaria, me especialicé en redacción, pero con fines de comunicación, no con fines artísticos o literarios. Cuando después de trabajar unos cuantos años en publicidad, ya no tenía más ganas de trabajar tanto en publicidad, porque bueno, son otras historias, empezó a surgirme las... Empezó a... A surgirme las ganas de... Sí, empezó a... A su vez iba haciendo talleres, iba escribiendo, pero siempre en forma amateur, digamos. Y bueno, y eso fue tomando fuerza, fue tomando fuerza, y cuando tuve oportunidad de independizarme laboralmente, en publicidad, empezar a hacer freelance, y disponer de más tiempo, dije, voy a ser el profesorado. Y me metí en el Joaquín B. González, y formalmente, digamos que ese fue mi primer contacto con el estudio académico. Sí venía, ya te digo, muchos años de talleres, pero no académicamente. De hecho, tenía mis 28 años, yo hacía otros 10 que había dejado de estudiar, pero volver a estudiar, fue un tema. Y así lo iba haciendo, muy a mi ritmo, porque ya trabajaba, ya tenía casa, tenía pareja, digamos, ya eran otros ritmos, pero lo iba haciendo. Pero a su vez, mientras estudiaba, también iba cobrando más fuerza el deseo de escribir un poco más profesionalmente. Ni pensar en publicar, simplemente escribir más profesionalmente. Y cuando digo, entonces dije, bueno, tengo más ganas de dedicar las horas de estudio a horas de escritura, que eran horas que no me sobraban, y tal vez algún día lo retomo. Y ahí quedó, pasé cuatro años, no hice, creo que ni la mitad de las materias, nadie igual hacía la cuatro años de la mitad de las materias, ni los chicos que salían de la escuela. Y dije, bueno, y le dediqué más tiempo a tomar más talleres, ahí fue cuando ya también se empezó a tomar mucho más fuerza la cuestión de infantil y juvenil, porque me interesaba, venía de talleres de adultos, pero me interesó más lo infantil y juvenil. Y digo que me lo estoy replanteando ahora porque yo hace cuatro años que estoy dictando talleres, ¿no? Y ahora en este año muy levemente al principio, y en este año explotada. Y entonces digo, epa, ahora pienso, esto es un pensamiento de los últimos meses. Digo, yo les dije, no quiero, o sea, dejo la, estudiar la enseñanza para escribir, y en un punto, no sé si enseñanza, digamos, en ese espectro formal, pero sí la transmisión del oficio. Entonces me encuentro hoy abocada en un 90% de mi día a los talleres y digo, y estoy empezando a pensar, pará, yo dije que esto no lo quería y finalmente de otra manera, pero también lo estoy haciendo. Sí, que no te animabas al principio, pensabas que no podías. No, 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 que esto empezó, yo participo hace unos cuantos años en una biblioteca popular y me pedían y me pedían desde la biblioteca, me invitaban de la biblioteca y yo, no, 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 como muchas colegas que capaz hacen muchos, que escriben que hace muchos años que dan taller, pero no se sienten, no capacitados, pero uno le tiene como tanto respeto, una vez una compañera tallerista le dice, no, yo le tengo mucho respeto, y digo, bueno, tal vez hay que faltar un poquito el respeto en un momento de ese paso, pero si no, no te animan, y la realidad es que a mí de la biblioteca me insistieron como tres veces hasta que en un momento dije que sí, bueno, y ahí se abrió un universo que si me lo hubieran dicho, no sé, hace dos años no, y estoy fascinada aparte, estoy fascinada, ahí la veo a Paz también, ahí está Paz, también entró alguien más, Rosana, puede ser, ahí se van uniendo, ahí se van uniendo todos, yo te veo, otra vez lo está pasando como, como, no sé si deciste que te salgas y que vuelvas a entrar, ahí va, es como por momentos, sí, bueno, por momentos, vamos a probar, no, pasa que yo tengo miedo de decirte, salí, después me quedé, después no podés volver a entrar, no, no importa, no importa, bien, vamos a seguir con la parte de escritura, porque vamos a mostrar Alguaciles, porque hoy estábamos comentando eso, sobre el tema del libro, y la realidad es que es un libro bellísimo, ¿sí? Que no todos lo conocen, estábamos hablando de eso, de que no tiene tanta difusión, y es un libro, la poesía, ¿no? Hablemos un poco de la poesía. La poesía, exactamente, la poesía, ¿cómo surgió Alguaciles? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo descubriste? Pues fue algo paulatino, digamos, en ningún momento yo me puse, primero porque, como bien decía, al ser el primer libro, no estaba en mi imaginario, pensás, ni en que fuera un libro, ni en publicarlo, ni nada, estamos hablando del año 2010, 2011, empezando en taller, ni siquiera en consignas de taller, sí estando en estado de taller, yo digo, estar en estado de taller es estar asistiendo a un taller y estar como muy embebido con los compañeros, con el coordinador, mencionarla a nuestra maestra y Rivera. A Iris, es más, estuve tratando, te voy a interrumpir, porque de ahí nos conocemos, y yo me acuerdo, y no sé si es así, pero, porque yo me acuerdo que cuando nos daban las consignas de escritura con Iris, vos te ibas mucho a los versos, a la poesía, y yo estoy segura de haber visto algún versito acá en la cocina de Iris. Digamos, estos empezaron como, o sea, estamos hablando de un momento que yo ni siquiera sabía teóricamente lo que era un haiku ni nada, empezaron como imágenes, y así fue juntando imágenes como, no sé, un año, solo las escribía, solo las escribía, sí, tomaba, pero sin ninguna intención de nada, tengo un cuaderno donde anotaban, aparecían esas imágenes que tenían que ver con un clima, con algo que yo necesitaba, mientras vos hablábamos a mostrar. Eran versos sueltos, en un cuaderno, como podemos tener cualquiera de todos, de todos de los que podemos estar acá que escribimos, ¿no? Exactamente. Y bueno, más, o sea, los tenía, digamos, así, tirados, vamos a decirlo así, quedas feo, pero tirados, como tenemos todos en los cajones, en los cuadernos, todos los que escribimos. Y bueno, cuando en algún momento yo tuve como un llamado fuerte, y en estas palabras, ¿no? De, sentí que quería profesionalizar mi escritura, y eso sí tenía que ver con publicar, con intentar publicar. Eso me empezó a pasar después de unos cuantos años de taller, entiendo que fue un proceso, no fue que un día para el otro lo publicar, y cuando en algún momento sentí esa necesidad de intentar probarme, publicar, tenía este material, había fallecido mi papá de improvisto, de un día para el otro, y tuve como, esto es totalmente personal, pero tuve como esa impronta de, o sea, ese movimiento interno del vuelo concluyó la idea de querer hacer un libro, y lo que más, no acabado, porque no estaba acabado ni mucho menos, pero lo que sí, que tenía mucho material, eran estas liñitas, ¿no? Que no eran nada en ese momento. Bueno, no es casual, Lida, que habla de una tormenta, de momento, también. Sí, mira, no lo había pensado, no me vas a cobrar la hora de terapia, te pido, por favor. Pero bueno, fue como esa especie, o sea, creo que de ahí se terminaron como de acomodar las fichas, y bueno, pero no es lo mismo tener un montón de páginas con versos que intentar hacer y pensar una estructura del libro, ¿no? Exactamente. Entonces ahí empezó otro trabajo, otro trabajo que tenía que ver con encontrar el clima, con encontrar el tono, es un poema narrativo, cuento una historia, no son poemas, inicialmente eran poemas sueltos, pero después cuento una historia, que es una historia de amor, digo yo, porque es una cita entre el viento y la lluvia que se desencuentran y la tormenta es el enojo del viento. ¿No querés leer algo, un pedacito, Vero? Porque yo, con tu voz, tiene que ser tu voz. ¿Alguna parte especial? Ay, a mí me encanta todo, porque es tan visual, es tan visual, y a mí me fascina todo. Bueno, lo que puedo hacer es, para poder mostrar las tres instancias, veo algunos de la primera parte, algunos de la segunda, sí. Dale, vos decís cuál voy mostrando, así yo te acompaño. Le damos por la primerita. Esta que está acá, no, esta, ahí, no, espera, espera que, no te veo, no te veo, ahí está. Ahí estamos, ahí está. Bueno, está dividido en tres partes, hay un uno, un dos, un tres, el comienzo de la uno dice así, con flotadores de loto, la tarde hace la plancha, en hojotas de musgo y bikini a motitas, canturrea, un clavel del aire luce airoso en el ojal de una rama, y un junco crece solo en una tirita de sombra. Me voy a saltear, tenemos esa tarde, la tarde ahí protagonista. Que va comenzando, va entrando el clima de la lluvia, antes de la lluvia. Voy a ir a esta parte, porque todo esto es como... Ahí está. No la veo, pero aquí está. Sí, es esa. Ah, esa es una vez. Elegí esta por el título. Una libélula baila ula ula con los círculos del agua, y seis alguaciles zumban una ronda. Ahora viene la parte dos, que habla de esta historia de amor, y dice, la lluvia se citó a las tres con el viento. Va a llover, creó el sapo. Creo. Los alguaciles sí saben de lluvia. Se lee en las líneas de sus alas. Voy a pasar a la que sigue. El viento llega puntual y hace olas. La única mojarra en el agua adivina el mar. Voy vuelta. La lluvia está demorada. Tras un acordeón de nubes, los truenos empiezan a afinar. El bambú está asustado. Le tiemblan los nudos. Me encanta. Bueno, la lluvia no llega, el viento está muy enojado, así que me voy a ir a la tormenta, que estamos en la tempestad. Y dice la tempestad, una alondra se estrella atolondrada contra el espejo de agua. Solo las piedras celebran el granizo. El sau se aulla el azote azul del rayo. Sangra sabia. Este es el fin, dice la lluvia, y se retira lluviznando. El viento va tras ella, abriendo cortinas de nube. Y entonces, después de esa tormenta, tenemos otra vez el post de la tormenta, ¿no? Lo que se destruye y se regenera. Exactamente, como todo en la vida. Como todo en la vida. Entonces, el 3 dice, piedra libre al horizonte detrás de la última gota. El sol alunado se refriega a lagañas de arcoíris. ¿Llovió? Voy a ir a la de las carlitas de tragas. Miren qué. El olor mojado de la tierra convenció al aire de llevarlo en andas. Huele a carcajadas. Solo y en pie sigue el junco, se voló hasta su sombra. Qué belleza. Las imágenes también como acompañan. Sí, eso después te cuento. Sí. Bueno, voy a ir un poquito más. Bajo un... Voy a ir a ver la otra. ¿Me está mostrando? La que sigue. Ahí está. Bajo un cardumen de lirios un alguacil aletea un sustilón. Se quedó a las cerradas a mirar por la tormenta. Y este es el final. En ruleros de Totora la tarde se prepara. Se pinta los labios con brillos de agua tararea. Lleva un ramito de rocío en la cintura. La espera a las siete el anochecer. Y ahí se me pianta un lagrimón. Es una lluvia media casquivana, ¿viste? Porque primero tiene una cita con el viento, después tiene otra con el atardecer. Bueno, no hace falta aclarar eso. Ahora ya conocemos otra faceta de la... Otra faceta de la señorita lluvia. Me parece muy bien. Bellísimo. Es bellísimo. Contame cómo fue el proceso con el ilustrador para llegar a fundir todo eso. Imagen, lo que vos... Porque es maravilloso todo, el texto, la imagen, todo. Bueno, el proceso con el ilustrador, si le tengo que poner una palabra te lo voy a decir, es suerte. Así te lo voy a decir. Porque fue muy muy loco primero primero por por mi inexperiencia. Este fue un libro que no me ha pasado con otros proyectos, que encontró, estamos hablando del año 2013, que no es menor pensar en esos años sino en los últimos años. Cuando yo terminé el libro, salí a buscar editorial, sin experiencia, digamos, y conseguí muy rápido editorial. Es más, tuve que elegir, empecé a mandar las editoriales sin tener el más mínimo contacto, o bueno, algún contacto pero mínimo, también, digamos, o sea, sin experiencia, y la primera en interesarse por el libro fue del naranjo, después hubo una segunda pero yo decidí respetar este primer aceptación, pero fue muy rápido, con lo cual después me di muchas veces la nariz contra el vidrio porque pensé que siempre iba a ser así, pero no, no siempre iba a ser así. Entonces fue muy rápido y el proceso fue muy rápido, y ahora que tengo más experiencia fue tremendamente rápido, al punto que cuando yo recién estaba empezando a pensar en el trabajo con el ilustrador, como nosotras concebimos el trabajo, como nos han enseñado y concebimos el trabajo, el libro ya estaba hecho, terminado, terminado. O sea, cuando yo me comuniqué con Diego Moscato, que es tremendo ilustrador, para justamente hablar de las climas, las músicas, mis investigaciones, las fotos, todo lo que uno, por lo que fue mi proceso de año largo, digamos, o sea, no solo de escribirlo sino de armarlo, para mí fue un año, no recuerdo en este momento si por algún motivo de la editorial, de para entrar imprenta o para lo que pasa con los editoriales, que a veces capaz van todos los libros juntos o alguna disipación, alguna razón que tiene que ver más con lo comercial, lo hicieron muy rápido. Con lo cual, Diego trabajó sin que nosotros hayamos hablado. Él hizo esto así como lo ves, solo. Y yo lo vi así como lo ves, terminado. Terminado. Además de que terminado, está terminada. A ver, desde la editora fue Norma Huidobro, no me movieron una coma del texto, que eso también fue algo como que después también aprendí que no siempre es así, pero no tocaron una coma del texto, no tuve que cambiar nada, con lo cual, el libro se hizo solo. Y Diego trabajó en muy poco tiempo. Y para cuando yo me comuniqué con él, el libro estaba terminado. Yo esta etapa la vi tal cual. O sea, tuve mucha, además de, tuve mucha suerte porque me gustó mucho. Claro, eso te iba a decir, como así fue sorpresivo, podría haber sido... También aprendí después en otros proyectos que no siempre es así de entrada, que muchas veces aún con las mejores maneras hay un nido y vuelta extenso con el ilustrador. Exacto. Y no, así que la verdad es que él hizo su interpretación sin haber hablado conmigo y lo encontré así. Fue, es maravilloso. Sí, la verdad que sí. Porque... La palabra es... Sí. No, tenía que ser. Cuando las cosas tienen que ser, él tenía que ser así, no de otra forma. Definitivamente. Sí. Ahí está Ana Dragones, que es como la fan número uno del libro. Hay que decirlo, porque cada vez que algo, cada vez que ve algo está siempre es un amor. Sí. Ana, ya te cuento que después la semana que viene a Gaby también, que ahí está poniendo caritas, que no se me... No llego a leer, vos llegás a leer, perdón, nos pusimos a charlar nosotras... Acá dice Paz, un cardumen de lirios, Patricia, bellísimo, porque no queremos dejar de... Estoy emocionada, dice Ana. Ay, Cristina, te extraño, de bla, bla, bla. Hablamos... Es pariente mía esa lluvia, dice Patricia. Voy leyendo algunas que aparecen. veo lo que se unieron, veo un magia, pero no veo más. Sí, yo hay algunos... Ahí está, ahí está, porque fui bajando mientras hablabas, se ve que iban pasando y yo no miré, todavía no estoy muy canchera. Es hermosísimo este libro, dice bla, 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 Cristina. Hace días que no hablamos, es verdad. Ay, 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 ay. Vero, no sabía la historia del libro, dice Cristina. Ah, mirá. Ahí está. Increíble, ¿viste? Hay cosas que nadie sabe. Bien, ahora yo te voy a hacer otra pregunta, y esta pensala. Hablando de tormentas, yo me acordé mucho de un libro, que vos sabés que para mí es especial, porque es un, así, gracias a ese libro conocí a Iris, la de la casa de los viejitos. Sí. Bueno, vos viste que el viejito sale en las tormentas, y la viejita se queda adentro. Bien, ¿quién es Verónica de esos dos viejitos? ¿La que sale a la tormenta, la que se queda adentro? Y creo que depende cada vez. Ahora la pandemia es la que se queda adentro. Olvídate la pandemia. Si no estuviéramos en la pandemia, ¿cómo es el proceso de escritura de Verónica? ¿Sale al mundo o se esconde y atraviesa esa tormenta en la escritura? Y a ver, ¿un poco de todo? Sí, no, sí, lo estoy pensando, lo estoy pensando. Hay una parte y una parte, digamos, que no hay tampoco una regla de cómo aparece, depende en cada proyecto. En mi caso, el proceso de escritura es muy íntimo, digamos, es muy para adentro, lo comparto capaz con muy pocas personas, pero también hay un momento donde tenés que salir, por ejemplo, a documentarte. Entonces, los procesos de documentación son largos también, y eso es una fuera. Eso es una fuera. Pero a mí me encanta el acobachamiento. Debo decir que me encanta el acobachamiento, y me encanta la soledad para escribir, y me encanta, pero bueno, hay que, después hay una salida obligada, que es la salida de la documentación, y la salida, antes ni de pensar en publicar, ni nada, en la salida en que otros te lean, que eso es salir, primero con voces u ojos más conocidos, y después no tanto. Salir a buscar un editorial es de una exposición importantísima, y eso te requiere un coraje importante, hay que tener más constancia en encontrarle una casa a un editorial que en escribir el propio libro, digo yo, y la experiencia me dice eso todo el tiempo, al menos cuando uno ya le agarra. Pero eso hay que ponerse, o sea, exponerse al, técnicamente se dice el rechazo, a mí la verdad no me gusta la palabra y no lo siento así, pero, esa parte es bastante ingrata, y para eso necesitas exponerte, eso es un salir. Entonces, toda la parte linda es la parte de, hasta que lo terminás vos, y después tenés toda esa exposición. La del nido. La del nido. Sí, sí. A veces no es tan nido, porque depende del texto que estés escribiendo, a veces pueden ser textos que no son muy anidables, inventé una palabra. Por ejemplo, ¿escribiste alguno que no sea tan anidable? Que te haya llegado. Mi tendencia es a escribir bastante amigable, pero, pero a veces, ojo, porque a veces un texto puede ser amigable, amigable en el sentido de poético, cercano, como lo queramos llamar, y que esté tocando algo muy bravo, como es lo de la catá, que hoy estuvimos hablando un segundito, digamos, ahí es como un mix, que tenés un lenguaje como un poético muy fuerte y muy bello de escribir, pero hay un trasfondo bravo. Contamos de la catá. Lo de la catá está mal, a ver si se ve, a ver, yo quiero intentar, a ver si, acá dice alguien, espera que te leo, él va, dice, es un libro bellísimo que soy una afortunada de tenerlo, y firmada por Vero cuando vino por el Silvita el año pasado. Sí, sí, un amor, un amor, Elba, tengo el mejor de los recuerdos de todo, de todo ese evento, de toda la gente que conocí en ese evento, y de ella en particular también, Elba. Y Patricia, ¿es hermosa charla? ¿Se disfruta? Yo voy leyendo ahí. Ahí está, estoy, dice, ahí está, cuenten un poquito, a ver. Bueno, primero decir que está la coautora, eso no es menor, que después va a haber otro vivo, tenemos que avisar. Sí, después le avisamos que está en Cuentos Cleta, Cuentos Cleta más, ahí estás ahí a las 7. Vamos a promocionar también. Bueno, este es un libro que lo que les estoy mostrando es una impresión digital. Bien, no se ve, vamos a intentar, sí, a ver, vamos a intentar de salir, salís y volvés a entrar. Sí, sí, no pasa nada. Bueno. Ahí se ve, lo que pasa es que es como que se ve pixelado, ¿no? Yo porque, Vero va a mostrar el libro, yo no lo tengo, entonces quiero que ella, que se vea bien lo que va a mostrar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos arriesgamos? Lo que vos digas. A ver, si no, a ver, mostralo bien, bien más cerca del, a ver si logramos ahí ver algo. Y bueno, si no nos vas a contar, lo que pasa es que es una imagen, va a ser, ¿no? Es un, es un libro ilustrado. Ahí está, ahí está, dale. Bueno, este es un libro que es súper interesante de compartir, porque, especialmente, que capaz no es tan conocido porque es del año pasado, especialmente, y porque con la pandemia quedó en las puertas de la imprenta en la Editorial Universitaria de Córdoba. Este es un libro que hicimos con Magdi el año pasado, en mayo del año pasado, para un concurso, y ganamos. Esa es la verdad. Y es un libro que ganó el concurso convocado por abuelas, madres y abuelas de Plaza de Mayo de la provincia de Córdoba. Yo después te dejé el link porque hay una versión digital sobre la página de Madres, que ahí se puede ver. Ahí lo vamos a compartir. Ok, y bueno, este es también, o sea, decía que es donde se conjuga esta cuestión poética o bella, pero, que es bella de hacer, pero, en la hechura propiamente dicha, en ilvanar la palabra, en lo que a mí me toca, pero no en lo que estamos contando, en el sentido que la convocatoria era, obviamente, como es tan corriente, la búsqueda de nietos, en este caso de bisnietos, porque era un concurso muy especial, porque se solicitaron textos para trabajar en nivel inicial, en jardín, en bebés muy chiquitos, porque las abuelas ya están pensando en la búsqueda de bisnietos, ya no de nietos. Entonces, cuando yo vi las bases, que fue en abril, mayo del año pasado, en plena feria del libro, que todos los, de acá de Buenos Aires, que todos los que estamos, sabemos que son días como muy ajetreados, entre cosas propias, acompañada de amigos, etcétera, vi las bases, entré pensando en un cuento que tengo que es para niños más grandes, ya teniéndolo hecho, y cuando vi las bases, vi que era para primerísima infancia, para dos, tres años pedían, y me parecía un desafío tremendo, y yo no tenía nada, mi primera reacción fue, no, yo no tengo nada para esto, y cerré. Y en pleno trajín de la feria del libro, me empezó a martillar el oído esta frase, que es la frase del juego, ¿no? De este juego donde con los niños pequeños nos tapamos la cara con alguna manta, con lo que sea, y nos descubrimos, o sea, un juego primario en un punto. Me empezó a martizar la cabeza esta idea, ¿no? De lo descubierto y lo no descubierto, lo que se ve y lo que no se ve, lo escondí y lo escondí, y me parecía muy afín a la temática. Claro, era un libro ilustrado lo que había que hacer, agarré, o sea, esto era lo único que yo tenía en la cabeza, agarré y la llamé a MacD, que es amiga personal, autora integral, ilustradora, y le dije, tengo esto en la cabeza, es una locura, no sé ni qué es, pero siento que lo tengo que hacer. Te copás y estábamos en un mes así como tremendo, de feria tremendo, tremendo, y me dijo, bueno, y se vino, terminábamos con charlas en la feria, esto se vino un lunes, nos encerramos cuatro horas acá, charlando, 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 y de vuelta, hasta que dijimos, más o menos es esto, y lo hicimos en quince días, las dos, trabajando mucho, rapidísimo, rapidísimo, y la verdad es que quedó un libro, no queda bien que yo lo diga, pero, y ganó, bellísimo, y ganó, y ganó, así que, para mí fue mucha emoción, o sea, quiero decir, es un, además de la causa, además de la institución y todo, el jurado estaba compuesto por cinco o seis especialistas, pero como escritores estaban María Teresa Andrueto y Graciela Vialet, y a mí eso me parecía que era como, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, bueno, lo vieron esos ojos que uno admira, y lo eligieron esos ojos que uno admira, y bueno, y además del poema tiene como una cuestión que encontramos también en el trabajo conjunto y que también es como muy interesante, que es que, no lo voy a leer, pero es que tiene una introducción, porque finalmente es un libro artístico, pero tiene esta finalidad de que los mediadores se puedan encontrar con esta posibilidad de que alguien se pueda preguntar, porque finalmente es eso, y encontramos el juego del acatá, ¿no? del juego con el verbo, con el acatar. Entonces, ¿qué pasa en, refiriéndonos a la dictadura cívico-militar, cuando no, ¿qué pasaba cuando no se acataban esos nuevos órdenes, ¿no? Entonces, bueno, tiene como ese doble juego, y bueno, no sé, si querés lo puedo leer en breve, Ay, sí, acá dice Patricia quiero leerlo, así que después le vamos a pasar el link también para que lo vean, ahí se ve, si lo acercás bien, ahí podemos ver mejor la imagen, y después lo van a ver ustedes. Sí, 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 bueno, es así, vamos a encontrarnos con esta pregunta, ¿dónde está mi niño? ¿sí? Y dice, ya lo vemos como en forma de poema, la respuesta a esta pregunta dice, ¿estará bordando nubes con el lienzo azul del cielo, cosiendo el guilladillo a la falda de algún cerro? Pensemos que estamos en la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Dónde está mi niño? ¿Qué dice? Luna y la respuesta les muestro ¿andará robando arrope de la olla que lo acuna escondido bien finito desde la espina de una tuna? ¿dónde está mi niño? ¿juntará tejas de paja abrirá puertas de viento estará regando sombra en la casa del hornero? ¿dónde está mi niño? Fíjense cómo el pelo de la abuela cambiando de color si no se ve ahí Gabriela puso el link me parece también ahí Gabi gracias Gabi decía ¿dónde está mi niño? ¿estará trepado un árbol que lo llamo y no me oye o jugando a las bolitas con la pimienta de un molle? ¿no? ¿dónde está mi niño? ¡acá está! y dice y cuando desaparece el velo sean manos pañuelo o cartón encuentra la chispa al viento y el latido un corazón bellísimo me emocioné no le pagué para que llore no, no, no aviso pero la verdad que es bellísimo es bellísimo gracias Gabi dice gracias Magdi también gracias a las dos la verdad es bueno tiene tiene mucho tiene mucho no me quedé sin palabras la verdad que bueno es una belleza en todo sentido ahí dice nos hizo acordar el piqui timidón Patricia sí piqui timidón el piqui ¿quién es el piqui timidón? que diga Patric a ver Patricia hay corazones también la verdad se hizo un silencio sí bueno es la es la idea ¿no? sí es la idea es la idea pero el silencio que haga lugar a la pregunta ¿no? en este caso porque bueno lo que decíamos lo bello y lo lo bello y lo sordido al mismo tiempo exacto ¿y lo lo llevaron a contar a los nenes chiquitos? ¿lo pudieron ver desde esa experiencia? en realidad esto esto fue en septiembre del año pasado el premio propiamente dicho en septiembre octubre noviembre se hizo el diseño ahí está ahí está que te diga Patric Patric es un cuento que nosotros estamos trabajando en taller hace mucho tiempo hay un cuento de a ver ¿qué dice? no lo llego a leer que cae dentro de un pozo dice sí ahí se me fue la parte de arriba pero ahí está te decía es un es un niño que va caminando y cae un pozo y bueno y las vicisitudes para sacarlo y con qué herramientas sale del pozo pero no lo voy a spoilear don Patric no 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 cuenten más que eso lo están trabajando dice sí hace largo tiempo sí ay me perdí de qué te estaba diciendo no importa no importa ah no no te decía no que que en realidad como no se llegó a imprimir en teoría iba a imprimirse este marzo no empezó como su recorrido físico lo más que hubo fue que hace unos meses ahora en agosto lo subieron como recurso educativo a la página de abuelas todo el mundo lo puede descargar no va a estar a la venda al menos en una situación inicial salvo que después nosotros después del contrato veamos qué va a pasar y lo que iba a hacer es que va a integrar una valija es un libro para imprimir es un libro para imprimir de hecho a nosotros nos lo solicitan los que lo conocen nos lo solicitan mucho iba cuando estuviera impreso va a integrar también unas valijas viajeras que van por todo el país de abuelas pero si a mí me preguntás yo lo sueño como que justamente se puede imprimir por abuelas o por quien sea porque creo que va a ser un libro que va a ser un recorrido interesante va a ser un recorrido interesante ya lo está haciendo ya lo está haciendo ahí dicen autoría conjunta y ahora Vero qué está haciendo ahora en este momento autoría conjunta cuando yo tiro algún apunte y ella me la quedo quédatela dice lo quiero ese libro para las escuelas de la pampa porque Patria es supervisora no voy a saber el puesto exacto pero tiene un puesto importante es maestra por la inclusión y tiene un puesto importante en coordinación de la mitad de las escuelas de General Pico en la pampa y bueno Patria de momento lo podés sacar por la página de abuelas por el momento el pdf ahí está muy bien a ver ahora ¿qué estoy escribiendo o qué o qué porque lo que puedo estar escribiendo pueden pasar 5 años hasta que lo termine hay algo que ya escribiste que está ahí cocinadito sí que a mí me encanta cocinadito cocinadito que ya haya salido hay un libro en las antípodas de todo lo que estamos hablando que es un libro muy exploratorio para mí que es un libro que por definición deberíamos llamar de terror a mí no me gusta llamarlo como de terror porque no siento que de terror necesariamente me hace pensar en cuentos más bien inquietantes y que eso fue una exploración así como y eso sí fue escribir desde un lugar desde algo que lo tuve que inventar porque capaz no es mi naturaleza pero sí me parece una exploración súper interesante justamente para cuando uno viene tanto y se lo identifica en este registro o este tono poético explorar en la propia escritura algo tan distinto es como un flash digamos y a mí eso me gusta y me gustaría y las cosas distintas que tengo también que no tengo nada con que me pueda agarrar una época que haga todo poesía pero la realidad es que me interesa que se puedan ver otras facetas mías la primera yo misma porque este libro no encasillarte en algo sino lo que va surgiendo explorar para nada exacto sí eso en mi camino de escritura me interesa eso ahora por ejemplo estoy intentando una novela no sé ni cuánto no sé si va cuánto voy a tardar no sé si va a estar buena no sé si va a estar buena capaz pasan pero bueno pero es algo que nunca hice ¿entendés? entonces digo bueno hice un libro de poesía buenísimo hice otro libro de poesía este que es poesía pero bueno tenía vino por otro requerimiento tengo un libro a punto de publicarse hace como tres años en Colombia que es un poemario también pero digo es un poemario entonces esto de los cuentos inquietantes o en la línea de lo siniestro creo yo de incómodo sí fue revolucionario para mí porque aparte yo no soy lectora de ese tipo de literatura con lo cual no sé ni de dónde lo saqué te digo la verdad y ahí está pero bueno quedó también en las puertas de la imprenta en la pandemia y solamente está a la venta una versión digital ahí está decía el nombre dice Mike a ver el libro se llama no es sangre lo que corre por mis venas es así como un título largo es un libro de cuentos que está pensado más allá de que ya sabemos lo que pensamos con las cuestiones de las edades y toda esta cuestión pero es para adolescentes un grandecito te diría no es para un doce más que nada por cuestiones de malas palabras de cuestiones de sexo digamos que capaz no va a haber una identificación ahí está como más para los últimos años del secundario y bueno y empezó con un cuento que presenté yo a la editorial del Naranjo que ya nos conocíamos por algo así pensando en que entrar en alguna antología era una prueba misma que yo me hacía ellos tienen la colección Rojo y Negro que es una colección relativamente nueva te estoy hablando de hace unos años este libro tardó unos años en escribirlo yo y en salir también y presenté un cuento pensando en entrar en alguna antología y la respuesta fue no gusta tenés más te haría bueno hacer un libro entero y bueno con lo cual me tuve que poner a escribir en total libertad digamos sin ningún requerimiento de ningún tipo pero fue como hacer en la práctica fue hacer crecer un cuento a un libro de cuentos ¿no? ¿Cuántos son? ¿Cuántos? creo que son seis creo 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 que son seis hay uno que está en tu blog que está en tu blog personal después la vamos a invitar a que que entren a tu blog para que te conozcan un poquito más y que sepan un poco más y está también uno de los cuentos que estoy estoy pero estamos hablando y te estoy sincera nos quedan seis minutos es increíble ¿sí? seis minutos bueno, bueno, bueno no, pero buenísimo porque yo seguiría seguiría, seguiría y nos quedan seis minutos pero bueno yo quiero a ver antes que nos corte el Instagram los que quieran que la estén pasando bien como nosotros sí esperemos que sí sí, seguro ¿cómo que no? y los que van a verlo después más todavía después vamos a agregar todos los datos el link para que vean dónde está el libro de Acatá tu blog todo para que vayan viendo y te conozcan también en otras facetas que era como yo te decía no quiero solo presentar algo así quiero también gracias sí que te conozcan desde otro lugar que también es muy interesante a mí me encantaría a ver si ¿podremos cerrar con el cuento? ¿llegaremos? no es largo tenemos exactamente cinco minutos bueno lo tengo preparado te digo que si nos sacan del aire así es lista y se termina con la mitad del cuento queda en suspenso totalmente bueno por si se corta Sandra mil gracias mil gracias por la invitación mil gracias por la investigación mil gracias por las pruebas fallidas y no fallidas bueno y que nada que tu espacio siga creciendo gracias a vos porque la verdad que fue un placer conocerte tenerte y que nos sigamos en contacto y nos sigamos viendo así que para mí es el placer y gracias así que bueno nos despedimos escuchando el cuento y si se corta van a tener que ir al blog a leerlo si 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 o a la tienda del naranjo que ahí también está bien llegó la dirección indicada a las seis en punto cuando el trabajo es a domicilio la puntualidad importa tocó el timbre y bajo su dedo replicaron unas campanadas solemnes como fuera del tiempo la recibió la madre y la cliente ya la esperaba preparada odiaba el frío para trabajar antes que el delantal rosa se puso un chaleco de la anilla y preparó la mesita de trabajo que le habían dispuesto abrió el maletín y sacó la riñonera que apenas llegaba a ajustarse en el último orificio en la que coleccionaba veinte años de brochas y pinceles chatos y resiliados gruesos y finos cortos y largos dos décadas y siempre impecables lavados cada diez días con champú y agua tibia y una vez al mes sumergidos en alcohol para desinfectarnos la preparación de los materiales normalmente ya impresionaba a los clientes pero el golpe de efecto era desplegar los dos compartimentos principales del maletín rasantes del maletín perdón rasantes hacia los costados se abría como la cola de un pavo real y con ellos la desfragmentación misma del arco iris una paleta de ciento veinticuatro colores milimátricamente distintos unos de otros en todas las texturas posibles en polvo cremosas y con pastas empezó por las manos cuando abrió el kit de esmalte el olor de la acetona venció el dulzor reinante de las flores que no estaban a la vista pero seguro ya habían llegado primero removió el esmalte rojo que la joven llevaba todo cascado y demasiado furioso para la ocasión los algodones descartados formaban capullos desangrándose en la toallita blanca bien estirada sobre la mesa les pasó una lima ligera a las uñas para darle forma aunque estaban cortas repasó con fuerza y más quita esmalte el rojo desteñido que se había corrido hasta las yemas y le dio dos manos de un blanco tiza cremoso luz del 1 a 42 porque el nacarado ya era antiguo para una quinceañera sin consultarle a nadie decidió no ponerle el revlon porque no se justificaba para una sola noche pero sí un brillito y les hizo a las francesitas que siempre están de moda siguió con el pelo parece que la chica odiaba sus rulos y como hasta ahora no la habían dejado hacerse el alisado definitivo con formol la madre autorizó la planchita tenía el pelo negro y grueso y aunque le llegaba hasta la cintura le hizo acordar a Blanca Nieves 45 minutos le llegó a sacar este último rulo y no voló una mosca en medio de los tirones logrado el lacio profesional un batido en la coronilla con peine de cola nunca falla para centrar la tierra de perlas que según le habían dicho estaba comprada hacía meses para el día de la fiesta por último el maquillaje se había arreglado por teléfono con la madre que le cubriera el tatuaje de la calavera del escote y como la chica ya estaba vestida tuvo que hacer unos buenos dobleces de papel tisú sobre el encaje una alusión astringente en cara y cuello con discos de algodón para eliminar impurezas luego una base líquida para una cobertura liviana con una almohadilla de látex húmeda que corrige imperfecciones aunque una piel joven siempre es una piel joven el rostro ya estaba preparado la intensidad de la luz no era la ideal para su arte pero nadie le ofreció encender otras gracias